Aún con la pandemia por COVID-19, en el Instituto Mexicano del Seguro Social no se dejaron de hacer procedimientos para la procuración de órganos y tejidos, atendiendo los trasplantes de urgencias nacionales y asignaciones prioritarias. En Quintana Roo ha crecido la cultura de donación de órganos y tejidos, del año 2015 cuando se realizó la primera procuración, a la fecha 38 familias han dicho sí a la donación de órganos, así se han obtenido 107 órganos y tejidos, gracias a ellos la vida de muchas personas ha mejorado radicalmente, se han reincorporado a su vida social y laboral e incluso una de ellas logró ser madre luego de un trasplante renal. Hay dos tipos de donantes, en vida y por fallecimiento, este último por parada cardíaca ha logrado obtener tejidos como córneas, músculo esquelético, válvulas cárdicas y piel. Y en muerte encefálica es posible procurar tejidos y distintos órganos como corazón, riñones, hígado, pulmones, páncreas e intestino. Para Cancún Channel Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.